Estamos en comunicación telefónica con Valentina Curcio, subsecretaria de Educación, Desarrollo Humano y Familia, y también nos estamos comunicando con Delfina Roca, directora del Área de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad. Bueno, ¿cómo están, chicas? Es un gusto saludarlas. Hola, Milagro. ¿Cómo estás? Hola, Milagro. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, gracias, chicas, por esta entrevista. Vamos a comenzar hablando de lo que fue el Día de la Mujer, que, bueno, lamentablemente, por temas de tiempos, la semana pasada no pudimos recibirlas aquí en el estudio, pero, por supuesto, vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó el 8 de marzo, como decía, el Día Internacional de la Mujer. Se hizo una conmemoración, una actividad aquí en la Plaza Central de Magdalena, y el sábado también continuaron las actividades, y hay más. Entonces, antes de ir a lo que sigue, cuéntenme cómo estuvieron esos días en Atalaya, bueno, el sábado 9, y previamente aquí en Magdalena, el 8 de marzo. Bien, Milagro, es verdad que el 8 acá en la Plaza decidimos hacer una jornada de reflexión y conmemoración al Día de la Mujer Trabajadora, entendiendo que es un día de lucha. También salimos por las redes sociales del área a comunicar estadísticas como un modo de visibilizar de que en nuestro partido también hay muchos casos de situaciones de violencia por personas de género, que desde el área intervenimos, muchos otros que seguramente no estemos interviniendo, pero que brindamos el espacio también para que se acerquen a nosotras. La idea del viernes fue más que nada eso, generar un impacto y una visibilización de situaciones de violencia de género que se dan en nuestro distrito, plantearlo como una jornada de lucha y de conmemoración, de derechos conquistados que tenemos, que lamentablemente tenemos que seguir defendiendo, y de todos aquellos que nos faltan conquistar, o dar un mensaje de que desde el área, por supuesto, compartimos de que no se va a dar un paso atrás y que vamos a estar firmes defendiendo todo lo que adquirimos y obviamente luchando por lo que falta. Como mujeres, como disidencias, ese era el mensaje que queríamos dar el día viernes. Después, el día sábado, fuimos a la Alegación de Atalaya. La idea también del mes de marzo es hacer actividades más descentralizadas, que no se descompen solamente en Magdalena Centro, digamos, pero que también podamos ir a las distintas delegaciones. El Estado estuvimos en Atalaya, estuvimos haciendo una visibilización y unos reconocimientos a mujeres que dan la lucha con la igualdad de género en sus espacios. En ese sentido, reconocemos a las mujeres y también a toda la realidad de las monoras porque la lucha ha sido colectiva de todas las peleas que han venido dando con la igualdad de género para dentro de esos partidos, ¿no? En todo lo que han conquistado, como cargos jerárquicos ocupados por mujeres, como la dirección de batería ocupada por una mujer, como distintas intervenciones que han hecho en distintos carnavales de hace un montón de años en pos de luchar contra la violencia, contra las mujeres y disidencias, ¿no? También hicimos un reconocimiento a las chicas del club de Atalaya, el fútbol femenino, entendiendo también que el fútbol es un espacio que históricamente fue ocupado por hombres y que ha sido una larga lucha de, primero, poder realizar el deporte, o sea, como un deporte nada más, y luego ni hablar del hecho de formar equipos de fútbol y reconocer a los clubes ha sido una lucha que la han dado y que la han conquistado también, así que nos pareciera algo bueno visibilizarlas y reconocerlas, ¿no? Claro. También tuvimos una actividad más recreativa, una actividad más recreativa para comenzar con nuestro espíritu y con nuestros cuerpos. Hubo música y estuvimos ahí compartiendo estudiantes y ambientes. Bien, bien, bien. Bueno, está buenísimo, ¿no? Que por un lado, en este tipo de fechas tan importantes, ¿no? Como el 8 de marzo y tan conmemorativas y que tiene una historia y un significado, ¿no? Detrás tan fuerte, se puede ver el espacio, ¿no? Tanto para la reflexión como para algo más alegre, estas actividades, este compartir entre otras. Así que, bueno, buenísimo. Ustedes me hablaron que el 8 tuvo estadísticas. ¿Qué dicen esas estadísticas? ¿Cómo estamos en el tema, no, de violencia por razones de género en Magdalena? Sí, la verdad es que las estadísticas, un poco, no sé si las pudiste ver o si las pudieron ver quienes están escuchando, están en nuestros vídeos oficiales, en nuestro Instagram. La realidad es que estas estadísticas aterran un poco porque son números bastante altos, por así decirlo, ¿no? Son muchas las intervenciones que vienen haciendo. Lógicamente, las estadísticas que tuvimos son de las intervenciones que hacemos desde acá, desde el área. Claro. También, al final, terminamos la publicación hablando de la cantidad de femicidios que hubo en Argentina en 49 días, en 60 días, perdón, que hubo 49 femicidios, lo cual también es una cifra que espanta porque es un femicidio cada 26, 27 horas aproximadamente. Acá, en lo que respecta a la dirección, nosotras en los primeros 70 días del año, sin contar, lógicamente, todas las estadísticas anteriores, nos pusimos a hacer el poco en, para que genere más impacto, obviamente, en lo que es este año, igualmente. Claro. En los 60 días, con situaciones que estaban hoy en día sufriendo violencia por razones de género, se intervino con 78 personas en 60 días. Bien. Pero las intervenciones y el acompañamiento que realizamos en el área es muy abarcativo porque no solo termina cuando la situación de violencia deja de existir, sino que después es un acompañamiento, un escucha activa, una conducción, un seguimiento, el espacio del área está siempre abierto para que vengan, para acompañarla. O sea, tratamos de estar presente con todas estas personas, no solo en la urgencia, sino también en lo exterior. Y hemos realizado 230 intervenciones en 60 días del año, ¿no? Claro. En lo que es el acompañamiento. Bien. El 75% menos de las violencias fueron ejercidas por parejas o exparejas y en lo que a tipos de violencia pudimos marcar en estadística, gran parte de esas personas hicieron violencia psicológica, física, vicaria, ambiental, simbólica, sexual, económica. O sea, hay como que concluyen varios tipos de violencia, por supuesto, en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí. Por eso es el acompañamiento en el instituto, sino también en lo exterior. Claro, sí, por lo que puedo observar, ¿no? A cada nivel se lleva la mitad aproximadamente el tipo de violencia psicológica, redobla la física, vicaria, ambiental, simbólica, sexual, económica. O sea, qué importante, ¿no?, es entender el tema de la violencia psicológica porque a veces cuesta, ¿no?, por ahí entenderlo que también es violencia y que también hay que parar ese tipo de situaciones. Así que, bueno, también hablando del tema, cada vez somos más conscientes de este tipo de violencia que es tan real como todas las otras. Sí, quizás la importancia, ¿no?, de hablar, de hablar de tipos de violencia porque vivimos en un sistema muy patriarcal y que es una estructura y que hay muchísimas actitudes que las tenemos todas y todos naturalizadas y que quizás no las podemos ver o no las logramos ver como un tipo de violencia, pero que realmente dejan marcas, por más que no sean a la vista, dejan marcas y hay que ser conscientes de eso, tratar de poder verlo, visibilizarlo, para nada, para poder acompañar en este sentido también a quienes lo visiten. Claro, totalmente. Bueno, le decimos a la gente que esta información la pueden encontrar en Área Mujer MGD, así están en Instagram y también municipalidad-magdalena. Ahí pueden ver las estadísticas y también, bueno, toda la información que comparten desde el área. Bueno, chicas, y cuéntenme qué más hay planificado para el resto del mes porque conmemoramos el mes de la mujer e incluso el mes que viene, en abril, también seguimos un poquito más. Cuéntenme qué falta en este recorrido. Este día viernes, viernes 15, vamos a estar en Babio a partir de las 5 de la tarde, también con diferentes actividades. Se va a inaugurar el Banco Rojo que se encuentra en la Plaza de Babio, música en vivo, va a ver, feriantes. Sí, es el viernes 15. Diferentes reconocimientos también a algunas chicas de Babio. El día 23 de marzo vamos a estar en Día IT, que también algo similar, música en vivo. Nos van a acompañar feriantes, se van a hacer diferentes reconocimientos. A ver qué más. Y nos queda lo del 6 de abril. Ahí estamos. Sí, el 6 de abril es la Corre Caminata, en el acceso. Bien. También, a las 2 de la tarde, también va a haber feriantes, al igual que todas las actividades, feriantes, mujeres y disidencias. La idea también es visibilizar el trabajo artesano, guanistana y emprendedora. En ambas y todas las actividades también decidimos realizar esos reconocimientos, o sea, visibilización de aquellas mujeres que están ocupando, como disidencias, obviamente, que están ocupando espacios que históricamente fueron ocupados por los hombres, ¿no? Entonces, para visibilizar eso, en todos los puntos que hicimos hacer una actividad. También, el día 6 de abril, bueno, como decía Valen, va a ser la primera edición de la Corre Caminata, que se hizo la primera el año pasado. Va a haber música en vivo, va a haber feriantes. La idea es compartir un rato, obviamente, que es en conmemoración al día de la mujer trabajadora, ¿no? Claro. Bien. Y cuéntame, chicas, hay que anotarse para esta Corre Caminata. ¿Cómo es? Sí, en el Instagram de la área subimos el link del formulario donde se tienen que anotar quienes quieran asistir. Bueno, nada, completan este formulario y ya está. Con eso ya hay inscripción. Bien, bien, excelente. Bien, entonces, hay que anotarse previamente. ¿Y hay un cupo limitado o es libre? No, no es libre. Bien. Se pueden anotar. Bien, excelente. Estamos organizando con deportes y culturas también todas las actividades. Claro. Estamos viendo con deportes y hacer distintas distancias, distintas dificultades. No es competitivo, sino que es una Corre Caminata más de espacimiento para compartir el momento. Claro, sí, sí, que el año pasado se hizo, si no me equivoco, fueron de 5 o 6 kilómetros, o creo que hubo diferentes, ¿no? Claro. Y además, no competitivo, se podía caminar, la que quería, podía correr. Lo importante no era, era conmemorar el porqué. Y en este caso también es de corta duración, digamos, la Corre Caminata. ¿Cuántos kilómetros son? Sí, es corta también. Es como el año pasado. Bien. Cada una la puede hacer a su ritmo, como pueda y como quiera hacerla. Bien, bien, excelente. Bueno, chicas, gracias por la información. Entonces, en cuanto a esto, hemos compartido, entonces, lo que nos dejó el 8 de marzo y las actividades que faltan. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? Que está, digamos, en tema de discusión o que está bastante difundido. Sabemos que Magdalena, ¿no? Cuando pasa algo nos enteramos todos. Y tiene que ver con el caso de una familia que desde hace unos días, una mujer embarazada con tres niños, había quedado, ¿no? En situación de calle junto a su pareja también. Y quiero que ustedes, habiendo estado trabajando, ¿no? En este caso, desde desarrollo humano, educación y familia. En el caso tuyo, Valentina, bueno, que estás en la subsecretaría Delfina, estás en el área de la mujer, género y diversidad sexual. Bueno, sabemos que estuvieron, como decía, trabajando en el caso. Y hay muchas versiones, se están diciendo diferentes cosas. Yo quería que ustedes me den, ¿no? Su punto de vista o su testimonio, más bien, de su versión. A eso vamos. Su versión de qué pasa, bueno, con este asunto. Porque, digo, hay versiones contrapuestas. Mira, sabemos que es una situación realmente compleja, insensible. Claro. Estamos trabajando con los caudas que corresponden, realizando esfuerzos y gestiones necesarios para resolver la situación. Hay que tener presente que el derecho al acceso a la vivienda es lo que expresamente garantiza, tanto nuestra Constitución Nacional como las leyes. Y eso significa que el Estado debe realizar acciones tendientes a que las personas puedan acceder a vivir en condiciones dignas de la viabilidad. Más allá de esto, es el Estado provincial y nacional los que deben garantizar esta situación prioritariamente. Como así lo establece tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Los municipios no gozan de la triunción o de la potestad de desempeñar funciones que son competencia exclusiva, tanto de la provincia como de la nación. A pesar de ser así, en casos excepcionales, por ejemplo, ante catástrofes o cuando nos encontramos ante personas las cuales no gozan de ningún ingreso, se brinda asistencia habitacional directa. Inclusive, se le ofreció, en este caso particular, esta posibilidad, aún no encuadrando en los supuestos, pero lo que sucede es que ella no cuenta con las condiciones de admisibilidad, que fue lo que en su momento habíamos charlado. Para dar a conocer las condiciones de admisibilidad, que son las mismas que en líneas generales establece la provincia y en la mayoría de los municipios, son, por ejemplo, ser habitante de Magdalena, en este caso de Magdalena, con una permanencia superior a 5 años, que sea de manera interrumpida y actual, y también tener algún derecho real sobre el inmueble, en el cual se pondría, en un hipotético caso, una vivienda. En este caso, lo que sucede en este caso particular, no se cuenta con esos requisitos o con esas condiciones que mencioné. Paralelamente, se solicitó en varias oportunidades la intervención del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Provincial, que es quien tiene una competencia originaria y primordial en la situación, del cual al momento no se obtuvo una respuesta formal por parte del Ministerio, pero informalmente nos dijeron que lo que podían ofrecernos era un albergue, o ofrecer a esta familia, era un albergue que va de 21 horas a las 7 de la mañana del otro día, en algún punto de la provincia, porque, por ejemplo, en La Plata no cuentan con disponibilidad, tienen las vacantes llenas, entonces, cuando les llega su conocimiento a alguna situación, por ejemplo, algunos van a San Martín, otros a San Miguel, y a diferentes puntos de la provincia. Eso, por un lado. También, nos anunciamos de esta situación el día miércoles de la semana pasada, que Jessica y tu grupo familiar se encontraban en situación de calle. Nos atrapersonamos, obviamente, donde se encontraban, con el objetivo de buscar de manera conjunta con ellos algunas posiciones en urgencia, ¿no?, entendiendo que estaban en situación de calle. En este sentido, tratamos de contactarnos con referentes familiares y comunitarios para poder dar con un espacio en donde pudieran permanecer hasta tanto que sigan un alquiler. Porque ellos, en realidad, lo que nos manifestó es que ellos cuentan con ingresos para pagar un alquiler, obviamente, acorde a esos ingresos, pero que, de momento, hasta tanto que le acreditara ese dinero, no tenían un dinero para continuar alquilando donde estaban y por eso habían quedado en situación de calle. Eso es lo que nos comentaron a nosotros, que ya, a nosotros, la urbana, y ya no lo conocen. Como no pudimos, por más que llamamos a muchas personas, no pudimos encontrar ningún espacio, ni con referentes familiares, ni con referentes comunitarios, de manera excepcionalísima, le brindó espacio de refugio municipal para víctimas de violencia por razones de género. Tampoco encuadraba su situación para entrar a este refugio, porque, como mismo dice el nombre, es para personas víctimas de violencia por razones de género, de carácter transitorio. Pero, incluyendo de que se trata, obviamente, de una mujer embarazada, con tres hijos, que no podía estar en institución de calle, es que le brindamos esa posibilidad. El refugio cuenta con un protocolo, obviamente, de acceso, permanencia y ingreso, que, en este caso, en particular, flexibilizó bastante, porque, en realidad, son 48 horas, hasta tanto se pueda conseguir alguna solución. En este caso, Jessica ingresó el día miércoles de la semana pasada y el día de ayer. Mientras ella estaba en el... Ella, obviamente, y sus hijos estaban en el refugio, de forma paralela, tanto desde la Secretaría como desde la Dirección, el Área Local y el Servicio Local de Protección y Producción de los Derechos de Niños y Íñez y Adolescentes, estuvimos trabajando todos, en la búsqueda de un alquiler que ellos pudieran solventar. Igualmente, mientras ellos estuvieron ahí, se la asistió, se la acompañó y contuvo. Nos hicimos presentes en el refugio todos los días, a fin de brindarle una escucha activa, pensar en conjunto las situaciones que mejor se adecúen a su realidad. También se la asistió alimentariamente a ella y a sus hijos. Articulamos con el Hospital Municipal quienes nos brindaron las viandas para todos los días, mediodía, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Le acercábamos en el año, tanto para ella como para sus tres hijos. Se lo orientó también a distintas temáticas que han ido sucediendo en el correr de los días, que ella nos comentaba, nos compartía, nosotras la orientábamos, la ayudábamos. Fue el equipo interdisciplinario de acá del área, también a irla y contenerla. En ese sentido, también ayer, que fue el último día que ella estuvo en el refugio, luego de varios días buscando y hablando con distintas personas de nuestro partido, pudimos dar con la persona que le venía alquilando previamente. Esa persona accedió de una manera muy empática a reducir el valor que venía cobrando, porque a ellos les hacía bastante elevado, postearlo. Esta persona accedió a reducir, incluso les fijó un valor mensual, y también accedió a que no le paguen el día de ayer, porque ellos ayer no contaban con ingresos, sino que cuando ellos cuenten con ingresos, le abonen el valor mensual que habían pactado. Bien. Nosotras fuimos a hablar con Júlcia el día de ayer, y le comentamos esta solución que habíamos encontrado, entendiendo que era una solución temporaria que íbamos a seguir buscando, algo que sea más acorde a su deseo, obviamente. Claro. Frente a eso, ella nos manifestó que junto con su pareja habían decidido que preferían, que había una persona, una chica de acá de Magdalena, que la habían conocido un día atrás, les había ofrecido un espacio para permanecer, hasta tanto consigan otro alquiler, que ellos decidían y decidían optar por esa solución, en lugar de la alquiler que nosotras le habíamos conseguido. Claro, que era la casa donde estaban antes. Claro, la problemática también aquí se presenta, que mientras, claro, ustedes me cuentan eso, al mismo tiempo, en horas del día de ayer, en horas de la noche, salió una carta a la comunidad, una carta expresa, hecha por ella, en la que dice que, bueno, a partir de la noche de ayer, volverían a dormir en la calle junto a sus hijos y a su pareja. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí en el medio? Que vemos una carta expresando eso y, por otro lado, que nos cuentan que se le brindó, digamos, un lugar donde estar. Claro, no, y en el día de ayer permanecieron Jessica con sus hijos y su pareja, en lo de esta chica que le brindó quedarse ahí, pasar la noche ahí, obviamente que es temporario, por eso, como decía Delcuna, seguimos articulando y buscando soluciones que sean permanentes, pero por el momento, ayer no es que durmió en la calle, sino que tuvo la posibilidad de dormir en lo de esta chica. Un mes previo a que ella se fuera del refugio municipal, nosotras nos comunicamos, nos fuimos a comunicar con esta persona para verificar que efectivamente la iba a tener donde pasar la noche junto con sus hijos y nos dijo que sí, que la estaba esperando, que estaba todo preparado. Así que el día de ayer pasó ahí, en ese espacio, en ese hogar. Bien, bien, bueno, buenísimo. Con la solución del alquiler que habíamos encontrado, lo cual se le manifestó, le otorgamos la ayuda y la posibilidad de ella al estar embarazada, de llevarla a los controles, de poder asistirla. Claro, porque... ...para que pueda, para que se sienta tranquila de que nuestro trabajo, nuestra intervención no termina en el día que ella se va del refugio, sino que seguimos acompañándola. Incluso desde el servicio local de protección y promoción de los derechos de los niños y niñas de los adolescentes, se les va a ir a ver también para hablar con las nenes y la nena que tienen, para poder hacer una escucha, para poder acompañarlos y contenerlos. Lo mismo desde el equipo interdisciplinario del área. Ya le decimos el día de ayer que hoy íbamos a volver a verla, que por eso necesitábamos saber dónde iba a estar para poder darle un acompañamiento y una contribución. Y por eso seguir haciendo las gestiones y articulaciones que sean necesarias para poder resolver definitivamente su problema, su situación, en realidad. Ella nos dijo que podía permanecer en este espacio que le habían asistido, hasta tanto consiguió otro alquiler que ella seguía buscando. Bueno, nosotros seguimos buscando también desde acá, desde nuestros espacios. Seguimos buscando un alquiler que a ella le sea conveniente y pueda aceptarlo, ¿no? Claro. Bueno, bueno. Entonces, ahí me estuvieron contando cuál es la situación hoy y la ayuda que le estuvieron brindando. Y bueno, les agradecemos también por salir públicamente a expresar su versión de los hechos, porque, reitero, corrían muchas versiones. También el municipio, bueno, ha sido atacado, incluso como no haciéndose cargo de la situación, o bueno, y demás cuestiones que es bueno poder escucharlas a ustedes y que puedan, reitero, dar su versión y contarnos realmente qué es lo que están haciendo y, bueno, la ayuda que le están brindando a esta familia que lamentablemente se encuentra en esta situación y que esperamos que pronto no pueda solucionarse. Sí, mirá, gracias también por el espacio y, por supuesto, que vamos a seguir trabajando y articulando para poder llegar a una solución definitiva y que sea de acuerdo a tus deseos, ¿no? Claro. Y nada, seguimos trabajando en esto. Bien, buenísimo. Bueno, ojalá entonces que se pueda solucionar. Entonces me cuentan que siguen trabajando. Y como para cerrar, también es importante resaltar, ¿no?, los números de teléfono, también la dirección donde se encuentra el área de la mujer y también desarrollo local. Desarrollo, perdón, Subsecretaría de Educación, Desarrollo Humano y Familia. Ahí estamos. Es el interno o incidente de la oficina y el área de la mujer, o sea, tanto de Acción Social como el área de la mujer y el servicio local. Nos encontramos todos en Bren, Anestina, Buenaga. El teléfono y el área es 2221-414994. Y acá estamos, de manera presencial, de Lunes a Viernes, de 7 a 13, el área. El servicio está de 8 a 18 horas. Y el teléfono del servicio local es 2221-4304-62. Excelente. Bueno, ahí estamos entonces con los contactos, con las direcciones. Les agradecemos por su tiempo, chicas. Y, bueno, estamos en comunicación también para cualquier otra novedad o cuestión que haya que charlar. Bueno, milagro. Gracias. Mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Adiós.